¡Hey! ¡Saluditos sean todos! Bienvenidos a Reacción con Manuel Medina. Hoy vamos a estar reaccionando, señores, a un tema que está muy caliente. Es un tema que está muy caliente, es un tema un poco delicado, por las acusaciones que se están haciendo en ella, y es un tema a investigar, y le voy a decir por qué más adelante. Vamos a ver, señores, Santiago Matías la vuelve a descargar contra Maiko Miguel, que había dicho que los premios soberanos no debieran nominar o entregar un premio a aquellos programas que dicen barbaridades en la plataforma. Para nadie es un secreto que YouTube no tiene nada que ver con eso, Maiko Miguel, porque en YouTube tú puedes decir Juan de los Balotes y no lo censura. Además que el programa de Santiago Matías es para adultos y se transmite por la plataforma de YouTube. Pero lo malo está malo. Aquí no vamos a tapar el sol con un dedo. Lo malo está mal, sea yo que lo haga y sea quien sea. Pero vamos a escuchar lo que dijo Santiago Matías, que me ha puesto a pensar sobre Maiko Miguel, una persona que yo conocí, que hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, y lo he podido tratar, una persona muy chévere, una persona muy respetuosa. Vamos a ver, Santiago Matías, ¿qué dice? Atención aquí. Y yo tengo unos datos aquí, doctor Nastra, unos documentos, que si yo lo muestro al país líder, míreme a los ojos ustedes, por favor, Maiko tendría que dar muchas explicaciones. Si yo muestro este documento que tengo aquí, Maiko Miguel debería estar sometido por lavado de activos. Atención aquí, ustedes escucharon lo que dijo Santiago Matías, que Maiko Miguel, según él, tienes unos documentos que lo involucra, que si él lo muestra, Maiko Miguel debería estar preso por lavado de activos. Eso lo está diciendo Santiago Matías, señores. Eso lo está diciendo Santiago Matías, no Manuel Medina. Ahora, vamos a escuchar nuevamente otro pedacito, otro pedacito. Él debería estar sometido por lavado de activos. Oigan eso. Y yo tengo documentos y tengo información, Maiko, que si yo hago un timbrazo, que tengo 28 periodistas en nómina, yo te destruyo tu vida completa. Porque tú debieras estar en Najayo ahora mismo, con Gabriel. Oigan eso. Él vuelve e insiste que Maiko Miguel debería estar preso en Najayo. Acuérdense con aquel problema de la cooperativa Cope Herrera, que hay un problema donde la figura de Maiko Miguel salió a relucir en ese tema. Y Santiago Matías dice que él tiene en su poder documentos que podrían involucrarlo, meterlo hasta preso. Vamos a seguir escuchando. Entonces yo, por respecto a esas personas que me llamaron, yo no voy a presentar esa documentación. Ajá. Ni voy a presentar tampoco la información que tengo de ti. Ahora, si tú eres guapo, en de extremo a extremo mañana dile, dale pa'lante. Que yo sé que a ti te va a llegar esto. Si tú eres guapo, tú dices, dale con todo. Y yo mañana vengo con los documentos, lo imprimo, agarro y se lo mando a JR, loco. Oigan ahí, él le está diciendo, le está diciendo a Maiko Miguel, tú eres guapo, dime mañana que le dé pa'lante, que yo voy a traer todos los documentos. Oigan lo que le está diciendo, lo está retando. O sea, si tú estás seguro, él lo está diciendo, Maiko Miguel, si tú estás seguro que no hay nada, dime que le dé pa'lante, que yo voy a sacar la prueba. Vamos a seguir escuchando. Colocamos aquí en pantalla para ver tus respuestas a tantas interrogantes en torno a cómo te beneficiaste de los ahorros de muchas personas pobres. Oigan eso, señores. Oigan lo que dijo Santiago Matías. Primero, vamos a mencionar las acusaciones de Santiago Matías que son muy serias. Saludos para Luis Miguel Martínez que está viendo el contenido. Lo primero es, señores, que estas son unas acusaciones muy serias, y más cuando hay un tema en investigación de Copa Herrera, que es donde todavía, todavía hay cabos sueltos. Lo segundo es que Santiago Matías dice que él tiene documentos que lo involucran a Maiko Miguel y por su familia y amigos él no lo saque. Y déjame decirte una cosa, Santiago Matías, estás equivocado. Estás equivocado porque ahí está la ley, la 1-24, que es la ley de DNI, donde dice, busquen los artículos, que no me llega a la mente ahora, creo que el 11, el artículo 11 y el 2. 11, 2 y hay otro, hay otro. Donde dice que si usted tiene información, una información y el Estado la solicita, si usted tiene una información y el Estado la solicita, usted tiene que entregar esa información, por si tú no lo sabías. No es que yo tengo pruebas, no, y se está investigando un asunto muy complicado como este, porque tú estás diciendo ahí que Maiko Miguel es culpable, tú estás diciendo ahí que él debería estar preso, y tú estás diciendo ahí que él debería estar en la chirola, pero que tú tienes esas pruebas, y aún así teniendo esa prueba, tú la estás ocultando, la estás ocultando las pruebas. Entonces no es tan simple como que yo diga, no, yo tengo la información que le quitaron la vida a fulano, yo tengo el video y aquí lo voy a tapar, lo voy a enconder porque fulano y su tanejo me dijo que no, que no la saque. Eso no es así. Si el Estado de verdad, de verdad, quiere hacer algo con eso, te pide la información. Deidenei-1-24. Artículo 11, artículo 2, y no me acuerdo, bendito, el otro artículo. ¿Qué es? ¿Dónde? Porque eso es que, por eso se está discutiendo esta ley. ¿Dónde esta ley dice que todo aquel ciudadano que le oculte información al Estado debe ser requerida y entregada? Y si no le entrega, tiene hasta tres años de cárcel. Y usted está diciendo que usted tiene información sobre esa persona, Maicon Miguel. Tú lo estás acusando de que sí, que es verdad, que él, lavado de activo. Lo dijiste tú. Lo dijiste tú, Santiago Matías. Acusaciones muy, muy serias. Muy serias. Repito, Maicon Miguel, el tema de YouTube, tú no vas a poder hacer nada contra eso. Este muchacho se ha fajado para lograr lo que ha tenido. Tiene su forma. Y si a él lo premian, es porque él se lo está ganando. ¿No guste o no nos guste? El chamaquito se ha fajado desde muy temprano en esto para lograr lo que ha tenido. Esa es una, ¿verdad? Esa es una. La otra es las acusaciones tan serias que él está haciendo hacia tu persona. Pero vamos a ver qué dice Maicon Miguel ante todo esto. Vamos a ver. Vamos allá. No es posible permitir que lo malo dañe lo bueno. Esta churcha que es sostenida por el sistema tiene que terminar y yo la voy a terminar. Aquí se ha cometido un error y ese error llegó hasta aquí. Porque no es... Atención lo que está diciendo Maicon Miguel. Ese es respondiendo a lo que dijo Santiago Matías. Ese error debe terminar aquí. Esa churcha debe acabarse aquí. Le está diciendo ahí Maicon Miguel a Santiago Matías. Le está dando la cara. Vamos a ver. ¿Verdad? Eso es un asunto de ese muchacho que es un insignificante. Que no significa nada. Y lo digo con seriedad. No significas nada. No, esto no es un problema suyo, distinguido. Esto es un problema de que una sociedad no puede permitir que permanentemente se le atropelle al hombre noble y trabajador. Ahí está Maicon Miguel diciendo que la sociedad, el Estado, la sociedad en general no puede permitir que cosas así sigan ocurriendo. De que una persona pueda agarrar el nombre de X ser humano y le pueda decir o acusar de ciertas informaciones y quedarse así en vano. Eso es lo que Maicon Miguel está diciendo ahí. Al padre de familia. Porque esta sociedad, el CONED, los empresarios, el poder político, el señor presidente de la república, el sistema de justicia, los medios de comunicación, tienen que cuantificar lo que significa 40 años de un hermoso trabajo para tú querer destruirlo por una churcha. Oigan eso, él está diciendo que Santiago Matías está haciendo todo eso por estar en churcha, por buscar view. Y la verdad que no, que yo no creo que sea así, Maicon. Es un tema serio. No creo que Santiago Matías lo esté haciendo por checha, por buscar view, porque Santiago Matías sabe, él es loco, pero no para tanto. Santiago Matías sabe lo que significa acusar a una persona de lavado y activo. Él sabe todas las complicaciones, él sabe todo lo que puede enfrentar, él no está haciendo loco aquí, él lo está haciendo con firmeza. Y está en ti, mi hermano, en demostrar, Maicon Miguel es mío, en demostrar que eso no es verdad. Que se está acusando injustamente y que esas pruebas que dice Santiago Matías, él debe sacarla o rectarlo. Debe rectarlo a decirlo, enséñala. O por la vía que tú creas que sea correspondiente. Vamos a seguir. Eso yo no lo voy a permitir. Y ya el proceso comenzó. Oigan ahí. Santiago Matías, arrestaste a Maicon Miguel. Ahí él dice que el proceso comenzó. Esto pica y se comenzó. Se extiende, señores. Pica y se extiende. Vuelvo y digo, si Santiago Matías tiene pruebas suficientes, como él dice, que puede involucrar a Maicon Miguel, que lo puede enviar a la cárcel. Tres meses de cohesión. Que se prepare. Porque esas son unas acusaciones muy fuertes, Santiago. Son muy fuertes. Y si tú hablaste así tan libremente, me imagino que tus razones te andrán. Vamos a ir escuchando qué le dijo Santiago Matías. Fausto Mata. Fausto Mata. Vamos a ver. Fausto. Vamos allá. Fausto Mata. Y tuvo que piano. Mátate si te va a matar. Ay, mi madre. No hable tanto que tú te digas depresivo. Que se te va a parar el corazón. Que se te pare ya. Que te pusiste a subir el video hablando mierda. Lo que dijo Maicon hoy. Y al final del cabo, tú tienes que venir aquí a cumplir horario. A este edificio. Fausto Mata, loco viejo. Te bebe el café de nosotros. Ahí está Santiago Matías diciendo a Fausto Mata. O sea, que vive criticándolo y va al edificio a beberte el café y a beberte el agua. Respira el aire acondicionado de nosotros. Oye. Te bebe el agua de nosotros. Tienes que sentarte en la silla que compró Santiago Matías. Y tienes que hacer horario. Después hace Sanky Panky 1 y Sanky Panky 2. La mejor película de este país. Estás trabajando. Sí, porque él lo acaba. Él lo acaba a Fausto Mata. Le dice todo su vaina. Y ahora le pasa el pañito tibio. Dice que la película Sanky Panky que son las mejores. O sea, lo acaba y después le pasa el pañito. Vamos a seguir escuchando. Espérate. Para alguien que odias. Renuncia entonces Financiar con Humor. Estás trabajando para alguien que odias. Qué malo. Renuncia entonces Financiar con Humor. Que lo dudo porque tú necesitas esos cuartos, loco. Tú te enojas también, loco. No guardaste pa' un pomayo, mano. Déjame decirle algo. Qué bueno que Santiago Matías le diga eso a Fausto Mata. Y no porque Fausto Mata me caiga mal. Ni quiero nada malo para él. Pero qué bueno. Porque si aquí hay una persona que ha ganado mucho dinero. Y que ha estado pegado. Ese es Fausto Mata. Y si tú odias a una persona. O no quieres saber de esa persona. ¿Cómo diablo que tú vas para esa plataforma y te le metes a trabajar en lo de él? Eso es algo ilógico, Fausto. Tú tienes que coger vergüenza. Porque tú no puedes estar con Dios, con el diablo. Está igual que Darillanki y que Farruko. Y que Redimido. Quieren estar con Dios y quieren estar con el diablo. Si tú odias a esa persona y lo criticas tanto. ¿Cómo tú estás metido en el edificio de él? Tienes que tener coherencia. Mira, te lo estás tirando en cara. Si tú tienes vergüenza. Fausto Mata. Si tú tienes vergüenza, debes renunciar. Te lo estás tirando en cara. Era un pobre diablo. No tiene cuarto. Está abatido. Te está bebiendo mi agua. Está en mi edificio. Te sienten así ya que yo compré. Y no quieres saber de mí. Sea, Fausto. Coherencia. Empantalónate. Sal del edificio. Sigue en lo tuyo. En tu programa. Y echa tú hacia adelante. Porque tú odias a esa persona. Y estás siendo empleado de ahí, de ese edificio. Coge vergüenza. Peor de ahí. Debe decirte más, Santiago Matías. Con su razón. Con su razón. Este pendejo me odia y viene y se bebe mi agua. Me odia y se bebe mi café. Me odia y usa mi baño. Me odia y se sienten así ya que yo compré. Coge vergüenza. Coge vergüenza. Porque tú eres un hombre que ha ganado muchísimo dinero. Y te llena la boca de decir que tú eres de los que más cobran aquí en República Dominicana. En película. Entonces, si tú tienes tanto dinero. Que es la maldita vaina en la que yo no entiendo. Si tú tienes tanto dinero. Ganas tanto dinero. Pon tu proyecto tú. Pon tu proyecto. Y no te estás aguantando vaina. O no te criticando. No sé cómo tú puedes estar al lado de una persona que tú odias. Coge vergüenza, Fausto. Por Dios. El problema de Michael y Santiago Matías. No sé de dónde viene. Y hay que investigar. A ver si eso está por alguna contratación. Que Santiago quería de los medios de Telemicro. O algo. No sé. Pero aquí hay un video. Aquí hay un video que de ellos dos. Con mucho respeto. Y yo no sé de dónde el diablo salió. Te odio ahora entre ellos. Chequen. Observen. Observen. Mucho aprendizaje. Observen. El día de hoy mucho aprendizaje. Con una figura muy querida en República Dominicana. Vamos a comenzarlo de nuevo. Vamos a comenzarlo de nuevo. Eso es Santiago Matías hablando de Michael Miguel. Oigan esto, señores. Yo no sé de dónde salió ese odio entre ellos. Oigan esto. Bienvenidos a los foques sin censura. El día de hoy mucho aprendizaje. Con una figura muy querida en República Dominicana. Muy respetada. Bienvenido, Michael Miguel. Es un placer saludarte. Feliz de verte tecnologizado. Sí. De verte aquí con todos los poderes. Estoy a tu orden. Miren, eso es para que tú veas que el diablo nunca está en su casa. Mira qué bien estaban ellos ahí. Ey, ellos dos estaban ahí en luna de miel. Un respeto mutuo. Mucha sabrosura. Y de buenas a primeras esta gente vive matándose. Pero yo no entiendo. Gracias, Michael. ¿Qué droga era popular en ese entonces? No me pregunto. Ay, mi madre. Oigan esto, señores. Yo creo que el problema vino de por aquí. Oigan esto. De verte tecnologizado. Sí. De verte aquí con todos los poderes. Estoy a tu orden. Gracias, Michael. ¿Qué droga era popular en ese entonces? No me pregunto. Que yo nunca he visto una droga en mi vida. Oigan eso. De ningún tipo. No, porque tú no puedes verla. Pero tú sabes que existe, ¿no? Sí. Sí, pero yo nunca he visto la marihuana a un kilómetro de distancia. Ningún tipo de droga. Yo no conto con la vaina. Yo creo que el problema vino de ahí. Hablamos. Va. Va. Ay, ay, ay. Ay, Dios veo. Ay, 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 ay. Ay, Dios veo.